El M30 es una pasadita como para mí. El M30 es el número uno borde en el mundo, el polo borde de Argentina. Creo que la mejor comparación es el inglés thoroughbred. El inglés o el americano thoroughbred riche en racing es un largo plazo de otros países. Y Argentina es similar en el polo. Ellos han estado haciendo esto por tantos años. Tenemos generaciones de mares y stallones que están breeding para polos. Así que creo que es esa historia que les da tanta ventaja. Esas yeguas, sin necesidad de llevar una gestación, van a poder producir potrillos todos los años. Eso lo que permite es ganar mucho tiempo, porque antes, para sacar un embrión, una preñez de una yegua jugadora, había que esperar a que terminara su vida atlética. Ahí está, está perfecto. La temperatura de la estufa, ¿cómo está? Estaba para regular, preparo un poquito de una boda fría. Bueno. La transferencia en primer lugar consiste en inseminar una yegua buena, una yegua donante buena, de buena genética, con semen de un padrillo bueno, detectar por seguimiento folicular el momento de la ovulación, que es cuando el óvulo cae a las trompas, y a los 7 días u 8 días aproximadamente de la ovulación, realizar el flushing, que es un lavaje para la recuperación del embrión, obtener ese embrión en un filtro, y ese embrión después se va a transferir con un dispositivo especial a una receptora, que es una yegua de inferior calidad genética, que es la que va a llevar a cabo la gestación, y después el parto y crianza del potrillo. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Básicamente lo que hizo es mejorar mucho la calidad de lo que se exporta, se exporta cada vez más y hubo mucho entusiasmo por esto porque también se logra mayor eficiencia en la cría. Antes era difícil, si uno no elige el padre y madre lo mejor, es más difícil sacar algo realmente bueno. Vamos para PCR, a mí me parece que ahí ya manipulamos demasiado. Pero sí voy a insistir un poco más. ¿Qué es el óvulo? Más información www.muinj.com Más información www.ulinj.com Em reflexiona